Muy buenos días a todos los estudiantes del sexto grado de primaria. Bienvenidos chicos. Por favor permanecer en todo momento con las cámaras encendidas. Muy bien, el día de hoy vamos a trabajar con el tema homónimo, homófono y homógrafo. Muy bien, pero antes de iniciar vamos a realizar unas pequeñas preguntas de nuestro feedback. A ver chicos, a ver, cuando yo voy a realizar los sufijos SIDA y ITIS, ellos me aportan significado complementario a la raíz, eso es verdadero o es falso. A ver, los sufijos y SIDIS aportan significado complementario a la raíz de una palabra, verdadero o falso. Verdadero. Muy bien. Ok, vamos entonces a los significados de palabras con sufijo. SIDAS e ITIS. A ver, bactericidas. bactericidas. ¿Qué elimina? Las bacterias. Bacterias. Muy bien. A ver, fungicidas. ¿Qué insecticidas? Quiero escuchar a Milagro. Marita Briceño. Acaricidas. Elimínalos. A ver, caro. Muy bien. Y la, el insecticida, elimina. Insectos. Insectos. Muy bien. Vamos ahora, Marcelo Cristel Raya. La palabra IPIS y ustedes me van a decir que es inflamación de qué. Artritis. Es inflamación de. A ver, Milagro. A ver, chicos. No, no hay. Artritis. Inflamación de. Inflamación de. Inflamación de desarticulaciones. Muy bien. Alfonso. Otitis. Dispersi. Inflamación del oído. Oído. Muy bien. Tamir. Seamarita y Grisel. Inflamación o palabra hepatitis. Es inflamación de. Es inflamación de. Hepatitis. Inflamación del. Dime, cariño. Hígado. Muy bien. Y la. O. C. I. Y. Los huesos. Huesos. Muy bien. Ok, chicos. Vamos a dar inicio entonces a las palabras homófonas y homógras. Veamos. Veamos de qué trata. Vamos a leer atentamente. Hoy traje mi mejor traje para esta fiesta. Pero queda un poco lejos. Así que nos dirigiremos hacia el balneario de Asia inmediatamente. Veamos. En este texto que tenemos acá, tenemos unas palabras en rojo, ¿cierto? Y unas palabras en azul. ¿Quién tendrán de relación esas palabras? Obsérvenlas. ¿Tienes una comunicación? ¿Tienes una comunicación? Muy bien. Sí, es que las de rojo tienen la misma escritura, pero diferentes certificadas y las de azul. Diferentes y las de azul son que son las de... son las que se pronuncian igual, pero como que es falta de la H. Muy bien. Entonces, las primeras, de color rojo, se escriben igual, pero tienen diferentes significados. Y las de azul se escriben diferente, pero tienen... Diferente en escritura. Diferente en escritura. Muy bien. Veamos entonces. Se diferencian las palabras resaltadas con rojo y las palabras resaltadas con azul. Podemos decir entonces que las palabras homónimas se escriben o pronuncian igual. Sin embargo, tienen significados diferentes. Muy bien. Veamos entonces. Y se clasifican de la siguiente manera. Homógrafas. Las palabras homógrafas. Ellas tienen una pronunciación y escritura igual, pero diferentes significados. Y, como por ejemplo, traje de traer y traje de rojo. Muy bien. Vamos a la siguiente. Que dice homófona. Las palabras homófonas tienen igual pronunciación, pero diferente escritura y significado. Como por ejemplo, hacia, de dirigirse, y hacia, del lugar. Muy bien. Ahora vamos a asumir este reto. Veamos. En el recuadro, cuáles palabras completan la oración. En la oración. En él se guarda mucho dinero. ¿Qué podría colocar acá? Banco. En el banco se guarda mucho dinero. Muy bien. Y la segunda oración. Mi abuelo se sienta en él. Del barco. En el banco. En el banco. Ah. En el banco. Muy bien. Banco es de depositar dinero y el banco es de... Es de ahorrar. Te ayudo a sentarte. Sí. Muy bien. Entonces tenemos la misma palabra que se escribe igual y tiene diferentes significados. Ok. Vamos a la siguiente. Esto pertenece a un múfono o homógrafo. Es homógrafo. Homógrafo. Se escriben igual y se pronuncian diferente. Muy bien. Vamos a la siguiente. Está sonando la... Sí, pero es un múfono. Sí, está sonando la... Sí, está sonando la... Sí, está sonando la... Muy bien. Y la segunda. Las... Sí, está sonando la... Sí, está sonando la... Sí, está sonando la... Nada como un... Pez. Muy bien. Estas dos oraciones pertenecen a... Homógrafo. 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 Muy bien. Cristel, su camarita, cariño, por favor. Sí, está sonando la... Homógrafo. Muy bien. Vamos a la tercera. Me comí una... Manzana. 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 Y la segunda. Mi cartero dio la vuelta a la... Manzana. 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 Pertenece a la... Homógrafo. 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 Muy bien. Ok, chicos, vamos entonces... Partiendo de estos ejemplos... a ubicarnos en el libro de razonamiento verbal para darle respuesta a nuestras interrogantes. Observemos acá. Continuamos con los homónimos, palabras, homógrafas y homófono. Veamos entonces. Vamos a leer esto. Máximo, ayúdame a leer, cariño. La sierra peruana tiene hermosos lugares como el nevado Huascarán. Cuidemos este bello lugar de la contaminación. Muy bien, cariño. A ver, tenemos dos palabras resaltadas. Ya vean, ya veremos qué significa cada una de ellas. Vamos a las interrogantes. Joan, léeme la primera interrogante, corazón. ¿Qué se dice sobre la sierra peruana en el texto? Muy bien. ¿Qué se dice sobre la sierra peruana en el texto? A ver, chicos. Que tiene hermosos lugares. Sí. Muy bien. Como en el nevado Huascarán. Ok, perfecto. Lo colocamos acá. Que tiene hermosos lugares. Que tiene hermosos lugares. Como en el nevado Huascarán. Yo sé que quisiera ir allí. Como en el nevado Huascarán. La palabra Huascarán. ¿Dónde lleva su tilde? En la última. En la última. Muy bien. Vamos a la siguiente. Vamos. Vamos a la siguiente. La siguiente pregunta. Por favor, Emanuel. Léeme la cariño. ¿Qué acciones de hombres atentan contra el medioambiente? La contaminación. A ver, chicos. Apermíname. Tenemos la contaminación. ¿Qué más? Y acá las de árboles. Conpertar sustanción. Tóxicos en los ríos. Muy bien. Sala de árboles. Ya, un momento. Es contaminación. No, no, no. Un momento. Contaminación. Sala de árboles. ¿Más? ¿Más, chicos? A ver, ¿alguien me dijo algo de los ríos? Inverter sustanción. Tóxicos en los ríos. Ok. ¿Qué más? A ver, ¿alguien me dijo algo de los ríos? Dejar basura. Ok. Dejar basura. Muy místico. Vamos entonces a la siguiente. Permítanme moverla. Permítanme moverla. Siguiente oración. ¿Qué significan las palabras resaltadas en el texto? Veamos. Mi sierra es una región. De ser. Sinónimo de hermoso. Ok. Sierra es una región. Muy bien. Sierra es una región. Sinónimo de. Mi sierra es una región. De cordillera. Muy bien. Pertenece a la cordillera. De los Andes. ¿Qué más? ¿Y cómo es? Grande. Grande. Muy bien. Entonces. Dime, cariño. Entonces. Es bello. Y. Hermoso. Muy bien. Copiamos por favor. Vamos con Percy. Percy corazón. Dime. Mi cariño lleva cintas. Muy bien. ¿Dónde lo lleva? No. No. Muy bien, chicos. La siguiente opción. Me la va a leer Percy. Adelante, cariño. ¿Qué significan las palabras cierre y vello? A ver. Mi sierra. Mi sierra es el verbo cerrar y vello de. Las partes con peli. Mi pelo en el cuerpo. En vez del cuerpo. Pelo corto del cuerpo. Muy bien. Cierra. De cerrar. Y vello de pelo corto del cuerpo. Y vello de pelo corto del cuerpo. Muy bien. Vamos a la siguiente. Cristel, milagros y marcelos. Sus camaritas, cariño. Por favor. Gracias. Cristel, cariño. A ver, cuando les sigo, le anuncia la pantalla. Y tenemos unos inactivos y son retirados. Muy bien, chicos. Vamos entonces a la siguiente pregunta. Señorita, adelante, mi amor. Léemela, cariño. No. Esta, mi amor. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Dónde? Acá, mi amor. Acá, ¿cómo? ¿Cómo es llamar las palabras? ¿Cómo? Que suenan. Alguien. Pero se escribe. Escribe. Diferente. Muy bien, señor, marina. Gracias, cariño. ¿Cómo se llaman las palabras que suenan iguales, pero se escriben diferente? A ver. Brissette y milagros. ¿Cómo se llaman? ¿Palabras? A ver, chicas, ¿cómo se llaman? ¿Homógrafas? ¿Homo? Brasas. No. ¿Se llaman? Homófonas. Homófonas. Muy bien. Homófonas. Muy bien. Vamos entonces. Se llaman palabras homófonas. Veamos acá. Vamos primero con las palabras homónimas. Su definición, se la va a leer Brissette, milagros, me va a leer las homógrafas y Nicole, homófonas. Adelante, chicas. Adelante, chicas, homónimas, definición, se escriben o se pronuncian en inglés, sin embargo, tienen distintos suscriptores. Muy bien. Ok, continúa. Homófobras. Igual escritura y pronunciación. Ejemplo, cierra, región, cierra, herramienta. Muy bien. Continúa, cariño. A ver, cariño, continúa. A ver. A ver. Continúa con homófonas. Compañeras, el saludo de la plaza. Continúa, Ima. Igual pronunciación, pero diferente escritura y significado. Ejemplo, bello hermoso, bello pelo. Muy bien. Perfecto, chicos. Entonces, tenemos la clasificación. Tienen que recordar o tener presente que se clasifican en estas dos formas. ¿Ok? Milagro, tu cámara, por favor. También tu camarita, cariño. Gracias. Muy bien, chicos. Continuamos, entonces. Vamos a los ejercicios. A ver, léeme el enunciado milagrito, cariño. De la número uno. Uno. Observa las imágenes y deduce el significado de las siguientes palabras. Luego, escriben. A ver, ¿cuál pertenece la opción A? Mija, la... Cérdico de manchas negras que... A ver, un ejemplo. A mí... Mija, no es tan... Mija, no es tan... Mija, animal mamí, pero... También, a ver, ¿cuál pertenece la opción? Mija, puede ser. Mija, puede ser. Dime, Máximo, y luego, Alfonso. Mamífero, el víboro, el víboro. Mamífero, el víboro. Hembra del toro. Muy bien. Todo lo que dijeron es válido, pero ella es la vaca, es la hembra del toro. Vamos a colocarla acá. Hembra... del toro. ¿Qué? Vamos, entonces, a la segunda. Vaca. Perdón, vaca. Miren, vaca con V, vaca con B. ¿Qué significará esto? ¿Cómo se llama esto que tenemos acá? En algunos países se le conoce como parrilla. Oye, y las llevan los autos encima. Pero, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? A ver, Máximo. ¿Persi? Sí. ¿Vaca. Vaca. ¿Vaca? Mamífero, mamífero. ¿El víboro? ¿Vamífero, el víboro? A ver, ¿esto es un mamífero? No, cariño. ¿El de... 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 Si, es esto que está en el carro. Lo... ¿El de... Esto que está acá? Ah, es el lugar donde se puede llevar equipaje en un carro. Muy bien. Entonces, ¿cómo se llama? Vaca. Sí, es el de equipo. Se llama Vaca. ¿Pero cómo? ¿O para qué sirve? ¿Equipaje? Para llevar peso en el auto. O el carro. Muy bien. Porta equipaje. ¿Están viendo cómo tenemos? Mis, también tengo otro significado de Vaca. Dímelo. Mis, aparte de que es como una carilla, otra vez y apellido. ¿Tienes un apellido? Muy bien. Pero, la imagen nos está señalando este objeto específico. Muy bien. Tenemos entonces dos palabras. Vaca. Vaca. Se pronuncia igual. En el mismo sonido, pero significado, dice... ¿Significado, dice? Diferente. Muy bien. Diferente. Vamos a la opción B. Versi. ¿Qué observas acá, cariño? Una lima. Una lima. A ver. ¿Cuál más condena será? Fruta. Fruta amarilla que crece en un árbol. Ok. Fruta. ¿Y el árbol cómo se llama? Primero. Primero. Entonces, sería fruta. Fruta amarilla que crece en el limero. Amarilla. El limero. Muy bien. Vamos a la siguiente. A ver, porco a la tica. Milagro. Prisén. ¿Qué observan acá? Una lima. Una lima. ¿Para qué sirve? Para limarla. Muy bien. Muy bien. Instrumento para limar o pulir. Instrumento para limar o pulir. Muy bien. Entonces, esto que está acá sería lima. Tenemos lima, fruta, lima, instrumento. Hay otro significado. Lima. ¿Qué más? Capital. Capital. Muy bien. Entonces, se escriben igual, pero según la imagen, cada uno tiene su significado. ¿Significado? Su frente. Dífero. Muy bien. Opción C. A ver. Voy con Nicole Raga. Y Cristel. Opción C. Esta primera opción que tengo acá, ¿qué será? Cristel. Esta primera, mi amor. Cristel, ¿puedes encender tu cámara, cariño? Esta primera opción. Esta primera opción, ¿qué me indica, mi amor? ¿Qué es? Cura. Cura. Muy bien. Entonces, este cura es un sacerdote. Sacerdote. Muy bien. A ver, y esta, esta acción que tengo acá, ¿cuál será? Ryan. El invado del verbo curar. Ryan. Ryan, ¿me escuchas? Samir, ¿tu camarita? Ok. Samir, están en dos dispositivos. Disculpa, cariño. No te había visto. Ok. Vamos entonces a esta opción. Esta opción de acá. Ryan. No, están descendidas, mi amor. A ver, Emanuel, Joan, Alfonso. Esta opción de acá, ¿qué será? Derivado del verbo curar. Derivado del verbo curar. Sana, restaurante, cura. Ressualecer. Kinónimo de restaurar. Ressualecer. Muy bien. Sanar. Reestablecer. Curar. Muy bien. Tenemos entonces nuestro cuadro completado. Tenemos cura. La misma palabra se escribe con diferente. Se escribe igual, pero tiene. ¿Qué significado? Dice. Muy bien. Muy bien. ¿Por qué, chicos? Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. ¿Qué te gusta? Número 2. Número 2. A ver. La número 2. Chicos, van a utilizar varios colores. Uno para cada uno. Yo lo tengo que hacer con la misma. ¿Viste? ¿Viste tu cámara, cariño? ¿Vale a tu cámara, cariño? Ok. Muy bien, chicos. Vamos entonces. A ver. Tenemos que relacionar con una línea cada palabra homóscola con su respectivo significado. Veamos. La opción. A ver. Voy a ir con Joan. Joan me va a leer la opción y la alternativa me la va a ir leyendo. Samir. Adelante. Ah, May. La primera. Vaya. A ver. Voy a colocarle a esto unos numeritos para que me digan a cuál corresponde. ¿Vale? Yo la sé. Un momento. Ya. Ay. No la digas. A ver. Ok. Voy a ir preguntando, Joan. Perdón. Mi, la tres. Mi, la tres. La tres. Número tres. Cerca. Vaya. Cerca. Cerca. Tu obstáculo. A ver, Emanuel, ¿cuál consideras tú? ¿Esta es la correcta? Sí. Muy bien. La unimos. Cerca u obstáculo. Voy ahora. La segunda. La segunda, Joan. Cierra. Cierra. A ver. Sí, sí, sí. Sí. De Emanuel y Perci. ¿A cuál pertenece? Cierra. 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 Acción de cerrar. Cierra. Muy bien. ¿Qué número es? ¿Qué número es acá? Acá tiene unos numeritos. La número cuatro. Muy bien. Vamos a la siguiente. Joan. Paso. ¿Qué número pertenece, chico? A la siete, mi. Siete. Siete. Siete, mi. Muy bien. A ver, vamos a la opción de. ¿Dónde? Cierra. ¿A cuál pertenece? Cierra. Dos. Número. Dos. Dos. Muy bien. Vamos a la opción. Adelante Joan. Tú. Tú. Muy bien. ¿A cuál corresponde? Ok, vamos a la opción F, terminado de clasificarlo, vamos entonces a leer cada una con su significado. F, bajo. ¿A cuál corresponde, Crisely? A la ocho. ¿A cuál corresponde, bajo? ¿Alfonso? A la ocho. Sí, a la ocho. F, bajo. A la ocho. Perfecto. Continúa, Joan, por favor. Tuvo. Tuvo, muy bien. Tuvo, ¿a cuál corresponde, Chico? A la ocho. 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 Perfecto. Vamos a la ocho. uno. Muy bien, vamos a la última, Joan, por favor. Vaya, ¿a cuál pertenece? Muy bien, a la número seis. Ok, chicos, ya ubicamos cuáles son las palabras homófonas con su significado. Vamos a continuación a leer cada uno de manera conjunta. Por ejemplo, opción A y su significado. Adelante, Máximo, es la opción A, por favor. Vaya, ¿cerco o obstáculo? Muy bien, y la opción H, Joan. Vaya, fruto carnoce y jugoso. Muy bien, tenemos la misma palabra, se escribe diferente, se escribe diferente, observen la A y la H, pertenece a las palabras homógrafas o palabras homófonas. A ver, chicos. Mis, homófonas. 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 Muy bien. A ver, se escriben iguales para pertenecer a las homófonas. Mis, homófonas se pronuncian igual, pero diferentes escrituras y necesitadas. A ver, homófonas. Homófonas. Muy bien, chicos. Excelente. Entonces, vamos a la opción B. Por favor, Alfonso. Lee la opción B. Cierra. Opción de cerrar. Acá. Muy bien. Vamos entonces a la opción D. Por favor, léela en manual. Opción D. Ok, ya. Cierra. Instrumento para cortar. Muy bien. Instrumento para cortar. Tenemos estas dos palabras. Cierra con C y Cierra con S. Se pronuncian igual, pero tienen diferentes significados. ¿A cuál pertenecen? Homófonas. 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 Diferente. Y sus significados diferentes. Muy bien. Voy ahora con Samir. Samir, léeme la opción C. Samir. Amorita, léeme la opción C, cariño. Léeme la opción C, mi amor. Vaso. Vaso. Muy bien. Acá. Diente. Con cabo. Cabo. Que continente. Algo. Que contiene. Algo. Muy bien. Ok, chicos. Vamos entonces. Con. Vaso. Y ahora vamos a la opción F. Bricel, léeme la opción F, cariño. Ok. F. Paso. Y será propia de los 20 grados. Muy bien. Ok. Tenemos entonces. Se escriben igual. Perdón. Se escriben diferente. Con V y con B. Y tienen diferentes significados. Pertenece a las homófonas o homógrafas. Homófonas. 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 Muy bien. Es diferente. Y tiene diferentes significados. Muy bien. Ok. Y las últimas. Por favor, Nicole. Léeme la opción E. Y. Milagros. La G. Adelante. E. Tuvo. Muy bien. El resultado de tuvo. Sí. Nicole. Con conclusión del verbo. Sí. Muy bien. La siguiente. Sí. Hola. A ver, cariño. La siguiente. Tuvo la G. Sí, mi amor. Muy bien. Tuvo la opción G. Tuvo. Muy bien. Vamos a avanzar entonces. Sí. Muy bien. Muy bien. Excelente. Vamos a la siguiente hojita. Ejercicio número tres. Ejercicio número tres. Raya. Muy bien. Muy bien. Nicole, cariño, por favor, léeme la pregunta tres. Esco de palabra homónima al que pertenece los siguientes pares de palabras. A, seda, seda. E, gata, gata. C, vela, vela. Y D, bate, bate. Uno por uno. Vamos a ir ejercicio por ejercicio. La opción A, seda y seda. Estas dos palabras serían homófonas o homógrafas. A ver. Homófonas. 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 Muy bien. Lo escribimos acá. ¿Qué te digo por qué debe ser homófona? Por supuesto, dímelo. Sí. Acá dice la definición, dice, Igual es una definición, pero diferente estructura y significado. Ahí se ve que ceda está primero con la C y después está aquí abajo con la S. Y es necesario que somos una porque está, es diferente estructura. Muy bien. Excelente, Móximo. Vamos a la siguiente. La siguiente. Cariño, léela, por favor. A ver, Nicole, continúa leyéndome, Reina. B, gata, gata. Muy bien. Gata, gata. ¿Son homófonas? Homófonas. Homógrafas. ¿Por qué? Porque tienen el nombre muy parecido. Les cambia prácticamente a una letra. Pertenece a las homó... Homógrafas. 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 Muy bien. Homógrafas. Excelente. Lo escriben igual, pero tienen significado de la cita. Excelente. Muy bien. Vamos a la siguiente. Adelante, Milagros. Léeme la siguiente, corazón. C. Vela. 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 Tenemos palabras. ¿Pertenece entonces? Homógrafas o homófonas. Homógrafas. 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 Muy bien. Homógrafas. Excelente. Homógrafas. Y la última. Léela, Immanuel, por favor. Ok. Bate. 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 Muy bien. ¿Esta pertenece a cuál, chicos? Homófonas. 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 Muy bien. Ok, chicos. Copiamos, por favor. Muy bien, perfecto. Vamos a la siguiente. Número cuatro. Por favor. Milagros, léeme la número cuatro. A ver, vamos a... Cada uno de ustedes me va a ir leyendo paulatinamente las opciones. Máximo, la A. Joan, la B. Emanuel, la C. Y Percy, la D. Muy bien. Vamos a la opción, a la pregunta cuatro. Adelante, Milagros. Cuatro. Deducir y escribir el significado de las palabras anónimas destacadas en cada oración. Muy bien, excelente. Vamos a deducir y a escribir el significado de las palabras homónimas. Muy bien. Veamos entonces. Ah, mi amigo dijo, ay, al resbalar de la silla y caer al suelo. Muy bien. Muy bien. Solamente vamos a colocar el significado de lo que está ahí en la grilla. ¿Qué deberíamos de colocar en la opción al chico? Eh, cuando alguien grita, ay, significa cuando como que, cuando te estimas, gritas. Muy bien. Con un control facial o libre. Sí, es intenso. Mi estallito de dolor. Mi estallito de dolor. A ver, dime Joan, que no te entiendo bien. Mi estallito de dolor. Período del dolor. Período del dolor. Muy bien. Entonces, colocamos acá. Perido o grito, mejor. Perito de dolor. De dolor. Muy bien. Excelente. Vamos entonces a la siguiente. Vamos a la siguiente. Por favor, que continúe. Creo que no hay nadie en casa. Pues llamo y nadie responde. Muy bien. ¿Qué significa en esa oración? Dice. ¿Del verbo a ver? ¿Del verbo a ver? Del verbo a ver. Del verbo a ver. Una forma del verbo a ver. Ok. Forma. Mi entendí, mi entendí. Verbo a ver. Muy bien. Ok, chicos. Cristel Milagro, cariño. Sus camaritas, por favor. Bueno, ahorita con nosotros estuvo en directo y le está observando todo. A la opción C. Adelante, cariño. Ya, mire. Se sentó en el banco para... Se sentó en el banco del parque para descansar un momento. Banco del parque para descansar un momento. La opción C. Banco del parque. Luis, objeto para sentarse. Objeto para sentarse. Muy bien. Entonces sería objeto... Objeto para sentarse. A ver, los bancos que están en las plazas, ¿se pueden sentar una o más personas? No, más de dos personas. Entonces sería más. A mí me parece que son más de dos personas. Sí, pero en la actualidad no. No, claro, ahorita por la pandemia, pero su significado sería ese. Muy bien, la opción D. Adelante, Pérez. Adelante, cariño. Pérez, sí. ¡Nadie! Pérez, sí. Un amigo me recomendó que deposite los ahorros de mi vida en el banco. Muy bien. Lugar donde se deposita el dinero. Muy bien. Entonces sería la institución financiera. Institución financiera. Muy bien. Vamos entonces con la siguiente. Opción E. La va a leer Alfonso y la F Samir. Adelante. Agrega una pizca de sal. Agrega una pizca de sal y habrá terminado la comida. Agrega una pizca de sal. Muy bien. Ok, chicos. ¿A cuál pertenece? Sal. Mi escondimento para una comida. Muy bien. La sustancia que contiene cloruro. Cloruro de sodio. Cloruro de sodio. Cloruro de sodio. Muy bien. Y sirve para sazonar las comidas. Y sirve para sazonar las comidas. Muy bien. Muy bien, chicos. Vamos a la siguiente. Y última. Y vamos. Ok. Ok, vamos. La opción es primera. ¿No ves que estoy encerrando el piso? Muy bien. Esa pertenece a? Pista. Deberíamos salir. Deberíamos salir. Forma de verbo salir. Forma de verbo salir. Forma de verbo salir. Muy bien. Ok, chicos. Completando. ¿Puedo subir un poquito arriba que me faltó? Un momento, cariño. Ok, chicos. Déjenme explicar un momento. El ejercicio número cinco me lo van a realizar de tarea. Van a subrayar las palabras homónimas. Existentes en el texto. Y luego las van a clasificar. Esto va a ser tarea. Tarea. Muy bien. Ok, chicos. Terminen de copiar, por favor. Mientras yo paso la asistencia. Sí, puede subir un poco arriba, por favor. Un momento, cariño. Que están terminando de copiar. ¿Sí? Ya te subo, corazón. A ver, vamos a la asistencia del día de hoy. A ver, chicos. Voy con Nicole. Nicole. Presente. Muy bien. Vamos con Characao. Marcelo. Marcelo. Naili. Emanuel. Cecia. Vicente. Camila. 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 Ok, vamos con Cristel Pablo Brittany 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 ¿Crees que voy a alguna de las clases? No Ya recuerdo Vamos con Percy Preséntame Anil Milagro Preséntame Javier Fabián Bricelle Preséntame Nicole Nicole Juan Samir Joan Luana Luana ingresado o no? No 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 Muy bien chicos Vamos con Ryan Vamos con Ryan Yanil Xiomarita Bre Bre Sintemis Bruno Bruno Vamos entonces con Yerumi Máximo Máximo Vamos con Julio y Alfonso Muy bien Presente Presente Muy bien Corazón Ok chicos hasta acá Llegaría nuestra fecha El día de hoy Chau Nos vemos Cuídense Atención Atención Tres y treinta de la tarde El examen Y No les va a llegar la nota Les va a llegar el día lunes Ok Ok Chau Cuídense Chau 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 Buen día Chau Gracias mi amor Chau 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 Pero a ti mismo Oye que dicen Buenas tardes Hola buenas tardes chicos Buenas tardes Buenas tardes Bien Muy bien, chicos, pero mi hora ingresa a las doce y treinta. Me voy terminando mi clase anterior. Ok, chicos. Muy bien. Ok, corazones. Vamos a dar inicio a nuestra clase. Besos para todos, bendiciones y cariño. Espero que hayan tenido una excelente semana. Y hoy vamos a tener... Listo, chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!